Y ahora voy a pasar esta ficha, la que la vaya tomando va a cantar conmigo el siguiente verso, ¿sí? ¡Sí! Sabaré, sabaré de parandela con su triqui triqui tan, así pronto un pandango, zango, zango, sabaré, sabaré de parandela con su triqui triqui tan. ¿Les gusta el jueguito? ¡Sí! Bueno, pero ahora voy a empezar por Tere, Elizabeth y Soña. ¡Sí! Sabaré, sabaré de parandela con su triqui triqui tan.